Vida exuberante Through, a través Thought, pensamiento, o pensado, o pensé, ¿no? Pensaste Doh, aunque Doró, exhaustivo Throat, garganta Although, aunque Y tough, fuerte, rudo ¿Está bien, no? ¡Joder! Mira, ahora es mucho más fácil Esas palabras siempre las he tenido súper confundidas Pues esta es vuestra clase de inglés de hoy